Muy buenas a todos, ¿cómo están familias? Ahí mismo con la información de última hora. Esta mañana nos hacíamos eco de una exclusiva que daba Rodrigo Quesada acerca del futuro de Papo, futuro del que yo he sido, bueno, he recibido información en las últimas semanas también, y hablaba también acerca de la posibilidad de que el menor entrase en un traspaso de FMS Chile a FMS Argentina, hablaba de un hipotético cambio del menor por Naista, ¿no? Bueno, evidentemente esta noticia ha desatado una conversación en redes sociales un revuelo, pero esta tarde el CM, es decir el director de redes sociales de la liga chilena descartó, así que ya pueden respirar tranquilos chilenos descartó la posibilidad de que el menor se fuera a Argentina, de hecho esta cuenta, Mario Rico, que es el Mario Rico Fake, le preguntó al CM, digan si está el menor en el line-up y vemos, porque publicó algo sobre el line-up, el CM y dijo el CM, pues obvio que está así que, en un principio siendo una fuente real, de Urban Roosters oficial, descartaríamos la posibilidad posibilidad que que a mí desde el principio me chirrió bastante y yo lo mencioné porque es el vídeo de Rodrigo y Rodrigo ha dado varias entrevistas perdón, varias exclusivas interesantes acerca del freestyle, acerca de Urban Roosters y en un principio pues le di eco, pero siempre me chirrió mucho por el hecho de que con lo que han peleado los chilenos para que esté el menor ahí, me parecía imposible, que acabara en Argentina que se lo volvieran a mover vamos, una auténtica salvajada pero bueno, ahora solo estaremos a la espera de quien será ese reemplazo de Mr. Ego en Argentina, recordad tenéis el vídeo, os lo dejaré por aquí en una pestañita que hemos hablado esta mañana acerca de la posibilidad de que vaya papo yo, es una posibilidad de la que he sido informado en las últimas semanas quiero decir, me lo han dicho varias fuentes, no os lo puedo asegurar al 100%, pero vamos a ver que sucede al final ¿vale? deja tu like, suscríbete y déjame en los comentarios que crees que pasará al final del túnel un abrazo, chao